No, no hice tiempo como un preso Si la ves, no la hables de eso, que Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Media como entera, nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, entra la verdad Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Media como entera, nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Yo no volví a la poni A ti no que me sigue, no presiono